Twist de pizza. Agrega harina y estira la masa. Corta dos círculos. En harina la charola. Coloca uno de los círculos de hojaldre. Agrega puré de tomate. Queso mozzarella. Y coloca el otro círculo de hojaldre. Coloca un recipiente pequeño y corta triángulos. Dobla cada triángulo. Barniza con huevo. Hornea a 200 grados durante 20 minutos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.